Yo creo que por lo menos vamos a tener un transcurrir al menos sobre algunos aspectos más seguros pensando en que tenemos un presupuesto asignado. Lo que obviamente nos preocupa es qué desfasajes pudieran haber eventualmente en lo que tiene que ver con la economía en el país, con el tema de costos, porque mucho tiene que ver el problema del financiamiento, los incrementos que uno tiene en los costos de insumos, el tema de insumos importados sobre todo, pensemos en material que es importado, reactivos importados, la reparación de equipamiento que obviamente se nos pone bastante difícil, sean equipos para investigación como para docencia, ese es otro tema bastante preocupante. Entendemos que un poco con el refuerzo presupuestario, si es que la ley termina quedando como estaba, habría un refuerzo y de alguna manera una compensación histórica en lo que es el presupuesto de ciencia técnica, es decir, estaríamos en valores que lógicamente serían los actuales, que habría que estar discutiendo ya para el próximo año realmente un presupuesto que tendría que ser importante. Eso sí nos preocupa si es que realmente se pretende dar una asignación extra de financiamiento en ciencia y técnica a las universidades, no solo al CONICET, pero bueno, este es un tema que hay que ver. El otro tema es también la posibilidad de tener becarios o tener investigadores o incorporación de nuevos investigadores conforme a la disponibilidad de presupuesto también del CONICET. Hoy el senador Gerardo Zamora dijo que hay varios senadores que están dispuestos a transitar junto a los rectores en este pedido de modificatoria de ley de presupuesto para que no sea arbitrario justamente la repartición de esos mil millones de refuerzos. ¿Confían que esto sea así? ¿Van a trabajar por ello? A ver, nosotros habíamos presentado un proyecto de modificatoria de la ley, la ley salió y el compromiso estaba asumido por todo el Senado, obviamente hay compromisos de por medio no solo con el Ejecutivo, sino también con todos los gobernadores. La ley salió. El proyecto que habíamos presentado de modificatoria no fue presentado en el orden del día, pero sí hubo un compromiso en el Senado y el otro tema fue que hay un compromiso de varios senadores, incluso el presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, de estar entrando a este proyecto a partir de marzo, es decir, cuando comiencen las sesiones del Senado, eventualmente discutirlo, si hay aprobación tendríamos media sanción, por supuesto que tiene que bajar a diputados. Y bueno, creemos que en diputados, si bien vamos a tener que hacer un trabajo, digamos un poco de docencia en diputados y tratar de conseguir el apoyo, entendemos que puede ser factible.